Desde el primer momento en que te vi Me enamoré de ti Grupo Extra En Salsa Cortaría las olas del mar Y los carros que yo voy a pasar Las estrellas que han de brillar En el universo Realizaría un viaje espacial Y hablaría con el celestial Me prometiera nunca más pecar Solo por un beso De tu boca De tus labios color rosa Quiero un beso, mina hermosa Que le dé sentido a todo mi existir Tengo ganas de despertarme en las mañanas Y que tú estés en mi cama Y demostrarte que yo vivo para ti Con ti yo me enamoré Con ti yo me enamoré Amor a primera vista Contigo lo comprobé Con ti yo me enamoré Con ti yo me enamoré Una mirada, una sonrisa La copia y yo me entregué La flecha que me dio en el pecho Llevaba tu nombre Así que no te asombre si quiero ser tu hombre Lo que siento por ti se dice Eso no se esconde Tan bella como tú no existe O dime dónde Me pongo nervioso con tan solo mirarte No hace falta que seas santa para yo adorarte No soy de la NASA pero yo voy a amarte Es que te considero una obra de arte Con ti yo me enamoré Con ti yo me enamoré Amor a primera vista Contigo lo comprobé Con ti yo me enamoré Con ti yo me enamoré Una mirada, una sonrisa La copia y yo me entregué Sabes que eres la mujer de mis sueños La que soñé cuando estaba pequeño Yo quiero ser tu hombre Yo quiero ser tu dueño Y yo mami Pondré todo mi empeño O sea, tus ojos, tu pelo, tu boca Lo que me provoca, lo que me desenfoca Quisiera explorar lo que hay debajo de tu ropa Y lo que sentiría si algún día tú me tocas Con ti yo me enamoré Con ti yo me enamoré Amor a primera vista Contigo lo comprobé Con ti yo me enamoré Con ti yo me enamoré Una mirada, una sonrisa La copia y yo me entregué Con ti yo me enamoré Con ti yo me enamoré Con ti yo me enamoré Te vi y me quedé ilusionado, hechizado, obsesionado y al fin terminé enamorado Me siento tan enamorado de ti, por eso te dedico a esta canción Desde el momento que en que te vi, me diste fuerzas a mi corazón Si no estás a mi lado me muero, tenés la mujer aquí, yo pasarelo Tuvo sentimiento más profundo y sincero, quiero decirte que te quiero De ti yo me enamoré, de ti yo me enamoré Amor a primera vista, contigo lo comprobé De ti yo me enamoré, de ti yo me enamoré Una mirada, una sonrisa, la copia yo me entregué De ti yo me enamoré Oye Doggy te repito que seguimos haciendo mejor lo que los otros hacen bien Ha 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 JR